Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de En el Futuro con Serpy y la Mouse Y bueno chicos, espero que no se asusten Primero y antes que nada, me metí antes en el servidor, talé y replanteé este mini bosque que ya tenemos en la parte de adelante de la casa Lo cual está genial, es enorme, estoy orgulloso de mi mismo en cuanto a esto Y estoy orgulloso de mi mismo con respecto a... ya les muestro lo de allá atrás porque llevo mucho tiempo Estoy orgulloso con respecto a mi en cuanto a todo lo que hicimos, todo lo que es construido, talado Y me queda más por ir construyendo, construimos un poquito en este episodio después de que termine de explicarles Hoy tiene que ser un episodio rapidito porque el tiempo no me está llegando a dar Me acabo de dar cuenta que la parte de abajo es de... es de piedra aquí y de madera aquí Cosa que lo voy a cambiar, creo que la voy a dejar de madera Y bueno, como pueden ver puse cristal en esta parte de aquí Ahora les voy a explicar lo de las tuberías que es algo que vengo hace varios episodios haciendo Voy a volverme a poner todo lo en el inventario porque fue una locura Fue verdaderamente una locura clasific... Vale, clasificar todo fue una auténtica locura Este es mi inventario, para que no se asusten, este era mi inventario antes de que me ponga a configurar todo esto Así que sé que está feo pero bueno, es el inventario que todos queremos y amamos Tranquilos con los lagazos que es por... Bueno, no sé por qué, espero que me den mucho más lag Es más, creo que me bajaron los FPS y no sé por qué No sé por qué me están bajando los FPS Pero bueno, tengo que hacer una pequeña... un pequeño... Creo que no puse reston en este sistema Y no, me va bien, me va bien Está bien No, el de hierro era este de aquí Y era... bueno, ahora les explico Voy a tener que ponerme en creativo un minutito Porque creo que no puse reston en el sistema Me acabo de dar cuenta Igual, ahora les voy a explicar un par de cosas de ese sistema que tienen que entender Primero hice una comunicación aquí arriba Para poder llegar a la segunda planta Porque si no, no iba a tener comunicación en la segunda planta Esta parte ya está terminada Hay un pequeño pasillo que después lo haré un poco más grande Para la zona de máquinas y después está esa zona de allá ¿Qué hice? Ustedes saben que... Esperen que me voy a poner un poquito en creativo Porque fue la única forma que tuve para... Me desconté las cosas que utilicé de creativo Pero tienen que entender Hay minerales... vamos a empezar de poco Hay minerales que yo todavía no tengo Así que tuve que sacar de creativo las plantillas y volver a tirarlas Para poder poner esto En base a eso hice una red, un circuito entero Para poder llegar a cada una de las partes Estas ¿Vale? Diré, la mano se esto va a petar No, supuestamente esto no peta Porque son la misma cantidad de minerales que salen de un cofre por una misma manguera Así que esa manguera que está ahí Se va a subdividir en todas las mangueras Y supuestamente no va a darla Tengo un seguro Supuestamente que es que... Va, ahora les explico bien el funcionamiento de este mapa ¿Ven? Me faltaba resto Si era un ítem sacado del creativo Simplemente lo tiro aquí ¿Vale? Vale Tengo un seguro que es este cofre de aquí Si yo no pongo nada en amarillo y en verde Porque todo esto tiene una configuración espacial Siempre el amarillo da al norte o al sur Siempre es la misma configuración Amarillo y verde no tienen nada en ninguno de los tramos Para que directamente pasen los objetos ¿Ven? Amarillo y verde pasan los objetos que no están en los puestos de arriba Supuestamente está todo configurado bien Para que todos los ítems Pasen de largo Creo que no he configurado nada en amarillo y en verde ¿Vale? Y vale Estoy haciendo una última configuración Porque esto lo terminé hace nada Y en serio Si peta algo O se rompe algo Me daría bastante bronca Bueno Esto es para cuando salen de los hornos Esta manguera que está aquí Que es la madera madre de salida de hornos Viene desde allá ¿Vale? Que es la quarry Pero hay un pequeño problema Que me acabo de dar cuenta Que creo que estos hornos que están aquí Iba a estar conectados a A sistemas de distribución de materiales Que vienen desde la quarry Que creo que solo conecté este A ver Déjenme ver Sí Me parece que solo conecté este No es problema Porque simplemente Sacar Y conectar A cada uno de los hornos Lo voy a hacer ahora Que sería lo último Que tendría que hacer Así que Déjenme saco el creativo Me tengo que hacer una hacha nueva Creo que Creo que El último hacha que hice Me lo rompí La rompí Y La terminé de usar Este episodio No quiero que dure mucho Porque me costó Un trabajo enorme Llegar al punto O sea Esto me tomó Tres horas de trabajo Tres Horas Constantes En las cuales Era Primero ver que la configuración Estuviese bien Cosa que era bastante difícil Porque Es Bastante Para mí A mí me fue bastante complicado Darle una configuración espacial A todo esto Que Prácticamente Me volví loco ¿Vale? Era Yo Razonando Buscando Que no se me repitieran ores Que era una locura Porque Tener tantos mods De minerales Y De computadoras Casi todos sonores Así que Me voy a hacer una de las hechas buenas Por los loles Porque la última hecha buena Que me encanté La reventé Voy a ver si voy a una A una dungeon En este capítulo Que me gustaría bastante Vale En cuanto a la energía Esto funciona con RF ¿Vale? En cuanto encuentre una forma Fácil Entre paréntesis De pasar RF De una máquina a la otra Lo voy a Lo voy a llevar a cabo Pero tienen que entender Que este pack de mods Lo hice sin Sin pensar en eso antes Así que Hasta que yo Encuentre una forma segura De pasar RF De un lado al otro Que creo que se puede hacer Con el Thermal Dynamics Si mal no recuerdo Vamos a tener que depender Para darle energía A todo esto De esos motores Los cuales ya están llenos De carbón Porque antes Me fui a picar carbón Y me llené varios stacks Lo que Me sobró De los stacks Que puse dentro Ah no 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 Creo que los llené con lava Y el stack de carbón Que conseguí Creo que lo puse Para energía de hornos Así que No hay problema Paso esto por aquí El tema es que No quiero que me dé La ventana Porque esto va a ser Una ventana de cristal No No va a dar a la ventana Así que perfecto Voy a poner Esto aquí Esto aquí Vale Van a ver que me da Un pequeño lagazo De vez en cuando Eso es porque Hace bastante Que no dejo descansar La computadora Es más Esta mañana Creo que Yo no la tuve La computadora Esta mañana Así que Simplemente No se hace cuánto Que está encendida Vale Si Más de tres horas Obviamente Porque yo hace tres horas Que vine Más una hora y pico Si escuchan Sonido de fondo Lamento chicos Eso Porque simplemente No puedo No puedo decirle A mis vecinos Que no Que no hagan las cosas Que tienen que hacer Así que Es una lástima El tema es que Hoy me despertaron A la mañana Con ese sonido Bastante estruendoso Y nada No se puede hacer Otra cosa Están Creo que le están Haciendo algo A mi pared Pero Hasta que no se caiga No puedo intervenir Porque encima Son gente Que se porta Muy bien Conmigo Y con mi madre Así que No No es tanto No es tanto El problema Aguantar Es un día No sé Por qué Están En una habitación Están Del otro lado De la pared De una habitación Trabajando Pero tampoco Voy a preguntar Saben Esto lo paso Por aquí Es molestillo Es molestillo Tanto molestillo Y tengo que grabar Si o si Ahora Porque El hecho De que esto Me haya llevado Tantas horas De trabajo Es Ya sé Por qué La Pacífico Se empezaron A generar Un nido De aliens Porque yo ya sé Que eso Que se generan Tantas entidades Ahí abajo Es la mina Donde se generan Nidos de aliens No sé Si es por algún Bloque que he puesto Y yo lo tengo Que ir a sacar O simplemente Eso Que es Que es por Un nido de aliens Que no puedo No sé Siempre en el mismo lugar Me suena medio raro O es justo El tamaño perfecto Para que se expone Uno de los Uno de los Bichos grandes Que los bichos grandes Dan una cantidad De experiencia Infernal Así que Hay veces Que fuera de los Capítulos Me voy para allá A matarlo Y me encantó Un hacha Para poder hacerlo Del bosque Y empezar a sacar Madera más fácilmente Que en ese caso Me parece bien Porque Talar ese bosque Sin un hacha Sin encantamiento De durabilidad Por lo menos Son Es muchísimo Recurso Que se va de metal ¿Vale? Bueno Esto ya está Lo que voy a hacer Ahora Es Como los motores Estos no están Va No sé si están Funcionando Vale Este por lo menos Lo que no esté Configurado Para que entre En En cada uno De los cofres Va a ir directamente Según yo Ay que no conecté El alien Bueno El alien versus Predator Lo voy a conectar Después Cada uno De Los materiales Que salga De estos hornos Va a ir acá ¿Vale? Lo que voy a hacer Primero Es Iniciar La quema de ores Que va a llevarlo Directamente Hacia No Lo conecté mal Lo conecté mal Tendría que haberlo Conectado A los cofres De arriba Vale Olvídense de esto Olvídense de esta Es más La voy a sacar toda Ya me parecía Ya me parecía Raro Que tuviera que haber Hecho una estructura Entera de cero ¿Saben? No Está conectada ¿No? Sí Está Sí está totalmente Conectada Así que no No tengo que hacer nada Simplemente Es ponerlo Ponerlo a funcionar Esto lo voy a cerrar Simplemente Y ponerlo en marcha Y ponerlo en marcha Me parecía ya raro Porque yo ya había hecho Todas las conexiones Y anda bien Así que nada Vamos a ver si podemos Poner a andar esta maravilla Ver que funcione bien Porque es lo que más Miedo me da Que esto al ser Una estructura tan grande En el juego Me empiece a petar Y no No le de Esto lo saqué De pacífico ¿No? Sí Es difícil Sí Ahí están generando Bichos Cúmulos ¿Saben? O sea Se generan cúmulos De bichos No sé por qué acá Algo tan Tan exagerado Pero bueno Vamos a dejarlo ahí Bueno Vamos a dejarlo ahí Esa cosa Se está llevando Todo el El spawn Esto ya se terminó De trabajar Hace rato Terminó de trabajar Así que Esto tiene un cubo De lado a cada uno Lo ponemos a trabajar Y empieza a extraer Los ores ¿Vale? El marble Va a dejármelo En su lugar Y toda la bola Ahora bien Cuando empiecen a llegar Supuestamente Los ores Que los tengo que A ver Van a partir de allá No No los veo No sé si va a cargar El chung Creo que voy a tener Que ponerle A ver Creo que voy a tener Que ponerle algo Ya salió todo Ostras No, no Ahí está saliendo más Vale Es como muy Muy loco ¿No? Vale Si yo me alejo De este punto Paso los 16 bloques Deja de avanzar ¿O qué? A ver Si me espero un ratito Eso tendría que haber bajado Deja de avanzar Tío Ay, qué lástima Deja de avanzar Tengo que hacerme Un cargador A ver No, es del mod Es como una especie De ojo OSD Eh Extrautilitis Acá está Vale Del mod Extrautilitis Tiene que haber Una especie De ojito En este mod Que me permita Un minutito Chicos Bueno chicos Perdón por la Por la demora Lo que tengo que hacer Es un cargador De Chunk Loader Creo que era Chunk Loader A ver Loader CHU A ver Sé que había algo Para cargar Eh Carga No Car Charge No Ahí era como Una especie De ojo El cual Permitía Cargar el Chunk En el que estábamos Igual Ya sé que los objetos Pasaron por debajo Mío Y van a ir A donde tienen que ir Pero no me acuerdo Bomba extractora Mejora de cantera Que este mod También tiene su propia Cantera Después están estos Que son los Los distintos Generadores Que creo que son Lo mismo que los motores De allá atrás No sé dónde está No sé dónde está Voy a tener que hacerlo A la vieja usanza A ver Esto ya tuvo que haber Sacado todo lo del cofre Bien Me lo tuvo que haber pasado Los diversos hornos El tema es que no creo Que vaya a llegar A las mangueras A las tuberías Estas Sería bastante raro A ver Tendré que hacer Un pozo Para ver Dónde Dónde están Los objetos Porque no se van a perder Pero Tengo miedo De que si me salgo De fuego Vale Voy a abrir Todo esto Tendría que tener Una pala Ahí va La cago La cago La cago Vale Si yo rompo Ahí Los objetos Van a caer Y no No me cunde Vale Aquí están Aquí está todo Si todo Absolutamente todo Tengo que ir Esperarlo A que llegue Saben Lo cual Por ahí Si pongo un acelerador Lo voy a poder hacer Más rápido Ahí va todo el contenido Del cofre Vale Vamos a dejar que vaya Vale Va tranquilo No se pierde nada No Bien Y en cuanto llegue Simplemente le tengo Que dar A las palanquitas De arriba Y se lo va a poner A distribuir Y eso ya es El mismo chung Así que No voy a tener problemas No me va a quemar El marble Así que las cosas Que no pueda fundirse Van a quedar En los cofres De arriba Lo cual no es problema Pero Es una dinámica Que hay que tener en cuenta Vale Esto es Es bastante lenteja Vale Yo me imagino Que a partir De este punto De aquí Voy a Voy a poder ver O a partir de ahí Voy a poder ver Cuando pasen Pero está bastante Linda la dinámica A ver Es Molesto Pero Enciendo la cuarria Espero que saque Todos los minerales Y hacer esto Una vez Por Por cada cuarrazo O cada vez que pase La cuarria Está bien Además esto me va a sacar Piedra Que también está Bastante bien No sé si tengo La energía suficiente Para que se Para que se Procese todo esto Vale Esto Sigue pasando Si sigue pasando Creo que ya Voy a poder subir Voy a esperar Que pase todo Este Esta lomita De aquí Listo Que básicamente Lo tiene que pasar Esto de aquí Y Bueno Ahí va El tema es que Quiero hacer esto ahora Porque el proceso Si no después Se me va a hacer Extremadamente Largo Y quiero ver Que todo vaya bien Si todo va bien Listo Esto Ya queda Y que molesto que es Que molesto que es Que te estén trabajando Mientras estás grabando Sabes Te desconcentran Y no te dejan Y no te dejan Seguir Seguir bien Con la grabación Bien Voy a salir de aquí Esto supuestamente Ya está Va a ir subiendo Por aquí Si no hay problema Y ahora Simplemente Tengo que activar Las tolvas De allá arriba Ya hay cosas En los cofres Así que Todo tiene que ir Derecho Donde tiene que ir Así que Activamos 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 Y Activamos Y ahora Supuestamente Esto va a empezar A salir de aquí Porque no tiene De otro lado Donde salir No tengo más carbón Así que Es lo último Que tengo de energía Lo que va a procesar Aquí Así que Vamos a ver A ver Los de la manguera Principal Ya tendrían que haber salido ¿Saben? O sea Tendrían que estar entrando aquí No sé Donde se han quedado Ah Que se han quedado aquí Todavía siguen pasando Bueno Esto va a pasar por aquí Los de la manguera secundaria Van a subir Están por allá Vale O sea que Hay dos caminos De manguera Que se están haciendo ahora Este que está aquí Que va bastante bien Creo yo Y los que están ahí arriba Que ya tienen que estar saliendo De donde tienen que estar saliendo Vale Lo bueno es que aquí Carga ¿Por qué? 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 Joder no ¿Por qué estás entrando a otro cofre? A ver Si yo te puse ¿Por qué están entrando aquí? ¿What? Ah que se están distribuyendo a todos lados Y What the fuck man No No entiendo por qué Tienen que hacer todos los caminos A ver A ver A ver A ver Unos pasan ¿Vale? Unos van a donde tienen que ir No entiendo por qué Hay algunos que se les pira la pinza Vale O sea que van a estar haciendo estos caminos Permanentemente Bueno Me parece bien Porque es una forma de distribuir mejor A ver Estoy gastando energía Sí Y bastante No sé si esto Ya tiene cero de RF Ah no Va bien Va bien Vale Esto va a volver Y va a volver a sacarlo para arriba Hasta que la bicha se dé cuenta De que tiene que pasar por ahí Y vuelven Ah no No Una vez que entran a ese tubo Ya van al lugar donde tienen que ir No me parece bien Porque se me van a congestionar las tuberías Pero Esto supuestamente es extractor Creo Creo Que la forma Va a ser poniendo un cofre aquí Y que del cofre extraiga Y lo lleve para arriba En cada una de las De las secas De las Vale Voy a hacerme cofres Me es bastante Es molestísimo Pero bueno Tengo tuberías de madera Yo tenía Sí tengo tuberías de madera Así que No es problema Tengo que volverme a subir ahí arriba Y sí Eso es molesto Pero Más allá de todo Está bien Voy a abrir esto Voy a sacar Madera de bedul Voy a tirar Esto No me sirve para Totalmente nada Lo malo es que se van a empezar a procesar Los otros ores Bueno Los primeros ya están yendo a donde tienen que ir Que por lo menos sé Como yo hice el testeo Sé que eso va a andar bien Así que no hay tanto problema Voy a Ya empezaron a andar los hornos No sé si escuchan Pero ya empezaron a andar los hornos de arriba Más Más Es más Sordero O Hace menos ruido Que el Que el martilleo Por eso No sé Si ustedes Lo van a llegar A escuchar Vale Lo que voy a hacer Es Poner Hacen una escalerita Una escalerita De madera De bedul Espero que no tenga No necesite Quarry Esto Saben Porque si necesita Quarry Apaga Y vámonos 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 En algún momento Va a tener que ir Allá arriba Así que no es tanto problema Tierra Tierra Madera de bedul Entonces Si no quieres con tierra No será con tierra Vale Y ahora tengo que buscar Un momento En donde esto No esté tan congestionado Vale Tengo que abrir Con esto Y con El El Agarrar esto Que es Copper Vale Y entonces Poner En este Que está aquí Esto Este de aquí Y voy a tener Que poner Otro motor Con lava Tócate los enormes Esto lo voy a tirar Porque No me interesa En este paso Esto lo pongo aquí Y esto lo pongo Aquí Y quiero ver Si funciona Le voy a poner Madera Por un momento Pero quiero ver Si funciona Nada más Bueno Aquí lo está haciendo Bastante bien Como que hace Todo el recorrido Se llena Y ya no puede Más Vale Aquí lo está Haciendo bien Pero por qué Lo está Haciendo bien Ah no Que vuelve Que vuelve Ah no Esperen Sí Aquí Simplemente Simplemente van a entrar Las cosas aquí Y se van a Se van a quedar ahí Necesito Más carbón O si no Un poco de lava Ah mira Tengo una lava Acer aquí Así que Voy a aprovecharla Claro No se puede sacar Energía de la lava Acer A ver si tengo Creosota Voy a sacar Uno de aquí Voy a sacar Un poco de Creosota La voy a dejar En el tanque Que lo tengo ahí atrás Medio desperdiciado Pero lo tengo ahí atrás Vale Este lo voy a poner Otra vez aquí Aquí no se puede Me cago en la Creosota Porque voy a hacer Madera de Creosota Sí Me molesta Porque se va Sobresatural Ese Creosota Bien Esto lo voy a tirar Porque no No me sirve ahora Pongo lava La saco con el barbe Vengo para arriba Y la meto en el motor Y los motores Ya se ven de estar apagando Así que no No voy a poder hacer Todo lo que tengo que hacer Pero Ahí está Este ya va a funcionar Empiezo a extraer De acá adentro Lo va a llevar A donde lo tiene que llevar Este No sé qué va a hacer Me imagino que en algún momento Irá hacia arriba Vale Están yendo algunos Hacia arriba Los que pueden ¿Saben? No No sé Creo que la de hierro Era direccionada Hierro Vale Voy a hacer una pequeña prueba Mod Todos los mods Tuve Bueno Lo haré Lo haré fuera de cámara Ah no Pero ahí va Ahí va Lento Pero Uff Lagazo Que pensé que era graseo Creo que era Había una tubería La hago ahora Tuve Creo que la tubería de hierro Baja resistencia Tubería básica No conecta con adoquín No Este es Cuarzo Hierro Redirige objetos Pero en una dirección ¿No? O sea Eso Tubería Vale Le dirige objetos Esto se hace seguro Con uno de hierro Y uno Vale Dos de hierro Y uno de cristal Cristal tengo que ir dentro Y hierro tengo en el inventario Así que Vale Tengo aquí abajo Espero que esto sea la solución ¿No? Porque si no Menudo era en general Que me he quedado aquí adentro Y si no Tengo que cambiar la configuración De absolutamente Todas las tuberías Que bueno Bueno Ya dime tú Quien seguirá con la serie ¿No? Pues yo Ay Que duro Vale Necesito encontrar el punto exacto En que no haya nada Y cambiar la tubería A rápido O que no me interesen Los materiales Vale Ahora bien Esto Lo que tendría que estar haciendo Lo que tendría que estar haciendo Estableciendo una dirección Vale Vale No lo deja pasar No lo deja pasar No lo deja pasar Así que lo tengo que poner Hacia abajo creo Creo que así va a poder Lo va a hacer O sea No entiendo bien como funciona Ay dios Lo que hay de cosas Que tengo en él No Esto, 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 esto Agarro todo esto Por favor Que lo esté haciendo No No me tires cosas para arriba ¿Qué le pasa a esto? Ni se llenó Ni leche Vale Vale ¿Por qué Me dice que es una tubería Direccionada Y no lo direccionan Necesito Esto Ah vale Ahí está Ahí Vale Vale Todo Va a empezar a ir hacia arriba Creo No sé Bien Lo mismo tengo que hacer En vez de esta quarry Que la voy a quitar Pico A ver Fue un poquito fail Pero ya entendí como funciona Voy a quitar esto Le voy a meter Una de hierro Así Y Voy a quitar Esto No La de hierro no hay Pero bueno La de hierro va aquí La de hierro va aquí Y esta tiene que ser de Piedra Vale Y tengo que sacarle el seguro A esto Y esto Y esto tiene que empezar A en vez de redistribuir mal Lo va a tener que empezar A mandar para arriba Lo mismo con la de acá Así que Bien Al final Dije Voy a ir a hacer una dungeon Y me he quedado todo el episodio Haciendo esto Que ya se me pasó la hora Así que Nada chicos Voy a resolver esto Que se resuelve fácil O sea Aquí simplemente Lo que tengo que hacer Es Intercambiar esta Por una de hierro De estas Voy a poner Esto Aquí Voy a sacar Esto Lo voy a meter Esto Y esto Vale Voy a quitar esto Tengo que pegar otro saltito Y no se a donde Vale Tengo que cerrar aquí Vale Y ahora esto Tiene que empezar A mandar para el costado Por favor Por favor Por favor Bien Al fin Esto está funcionando Como tiene que funcionar Así que nada chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio De En el futuro Con tuberías A lo loco De ser así Agradecería En serio Que dejen un buen like Porque detrás de esto Hay horas De trabajo Que son Que es un animal La verdad Lo que me he tirado Aquí Para que todo esto funcione Si me llevo a explotar Un creeper Aquí Me vuelvo un monje Me castro Todo esto Ya va a terminar De succionar De los cofres Porque supuestamente Está todo bien configurado Lo que me llama la atención Es si Está dejando las cosas En donde las tiene que dejar Vale Este va solo Si O sea Esto no da lag A pesar de que son Un montón de entidades Dando vueltas Ven que están Todos los lingotes Yendo hacia donde Tienen que ir Y me imagino Que Lo de que va De mal Aluminium Del Alien vs Predator Y del Industrial ¿Por qué del Industrial Craft No fue a donde Está lo del Industrial Craft? Que esto es distinto O hice algo mal yo Cobre Cobre Bueno Si empezamos con los errores O sea Lo que no meta en su lugar Sé que las cosas Las va a meter Sí o sí en su lugar A ver Ya me está No Las está metiendo En su lugar Vale Porque si no Empezarían a estar Las cosas mal distribuidas Y la red de distribución Está bien Eso va a ser Copper Este negro Va A esto Que está bien Vale Y listo Solo quedaría Cambiar la quarry De lugar Empezar a hacer Que funcione Eso de ahí arriba Es piedra ¿No? Roca O piedra Piedra ¿No? O sea Yo esto de aquí Estoy elaborando piedra Sí piedra Vale Así que nada chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio Lo último que voy a hacer Va a ser Aprovechar que esto Está funcionando Para meter todos los ores Que tiré hacia afuera Que van a ser La redstone Vale Y ¿Y qué más? Y lo que tengo aquí dentro ¿No? Que es Esto Esto Y esto Vale Y todo lo demás Me lo quedo Porque no son lingotes Y no me interesa Que los redistribuya Esto lo manda Y ya puedo pagar Esto se va a quedar Supuestamente Con el RF Que le doy Vale Lo va Ah no Si no necesita Sacar más del Amigo Bueno Nada chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así Dejen un buen link Y nos vemos en el siguiente episodio Para mucho más Uy De En el futuro Con Serpi Y la amamos Un beso Un saludo Hasta la próxima Chao 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 Chao